¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda gente de YouTube? Soy su amigo Stylus con este video gameplay de Gears 3 de fondo. Tenemos duelo por equipos en Yaza, en nuestro queridísimo, bueno al menos mío, es mi mapa favorito. La verdad es que desde la beta es uno de los mapas que yo creo que más la comunidad lo juega, ¿no? De compras, check out. Es uno de los mapas favoritos para cualquier modo de juego, al menos para mí. Pero bueno señores, hoy día, ¿qué vamos a hablar? Bueno, lo que pasa es que me encontré con estas tres personas, este, al parecer creo que eran tres chavos y una chava o algo por el estilo. Y hablaban español, entonces empezamos a hablar y empezamos a echar cotorreo porque traían recortada y todo ese rollo, ¿no? Y lo que pasa es que se me hicieron muy, 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 muy buena onda por el hecho de que estaban jugando sin enojarse, Estaban jugando muy tranquilos, estaban jugando muy al estilo leve porque a pesar de que estaban trayendo recortada, se la pasaba a uno de los cuates diciendo puras tonterías y la verdad es que ahí nunca me había puesto a pensar, yo nunca me paré a pensar. Para mí cualquiera que utilizaba la recortada pues era un novato, ¿no? Y a pesar de que pues no jugaba muy bien, no sé, se lo llevaba muy tranquilo, la verdad es que no pienso que lo usara nada más porque sí. O sea, no pienso que lo usara por novato, sino la verdad es que como que yo veía en él un tratar de reírse un rato, de verdad de jugar como para desaburrirse, ya que la mayoría de nosotros ya jugamos con el fin de demostrar habilidad, ¿no? De demostrar algo y él está jugando como con un fin de en serio desahogarse, de en serio desaburrirse. Y la verdad es que gusta ese ambiente, ¿no? La verdad es que disfruté bastante la partida, aunque me hayan matado y todo. La verdad es que el hablar tan, tan dejar de lado lo deportivo, dejar de lado lo de ganar, dejar de lado esas cosas y llevársela tan tranquila es tan bueno, señores. O sea, es como un comentario reflexivo para que pues empiecen. Yo sé que muchas cosas de las que hay en estos juegos pues molestan, ¿no? Porque uno trata de llegar o llegas con tal equipo, llegas así, llegas así y de repente pues te cambian todo, ¿no? Es decir, sí es algo molesto la verdad. Pero cuando te toca jugar con estas personas, la verdad es que me gustaría mucho que lo disfrutaran, ¿no? Que estas personas, este, me supongo que tenían como entre 18 y 20 años porque ya se veían un poco más grandes. Y la verdad es que siento que jugaban, ¿no? Muy poco, ¿no? Este juego, quién sabe la verdad, pero se lo llevaban muy, muy tranquilos. Me gustaría darles unas recomendaciones de que jueguen así, comandadas, de que jueguen con sus carnales y todo. Y si se quieren trolear un rato a la gente, pues está bien, te dicen recortar y lo que ustedes quieran. Pero la verdad, aunque le saquen un coraje a youtuber, créanme que prefiero que me saquen un coraje a mí a que ya estén jugando algo sin diversión, ¿no? Que estén jugando algo sin su método principal que era la diversión, el que era entretener a la gente. Y la habilidad yo sé que se muestra, pero es algo muy aparte, ¿no? Es algo que nunca existió en tiempos de Pac-Man o en tiempos de esas cosas que los juegos eran para entretenerse. Ya sea, aunque tuvieran score, era para entretenerse, tú no ibas con el fin de ser el mejor del mundo. Y ahora juegas con el fin de quedar en un puesto alto. Y antes no, antes era un juego por diversión, juntabas dinero, qué sé yo, para poder divertirte un rato. Pero, entonces, si ahora tú tienes tu consola o vas a rentar o lo que sea, pues a ti te cuesta, ¿no? Y realmente que no disfrutes esto ya, es una pesada de huevos. La verdad es que este comentario es como un poco reflexivo para que si tú estás en esas cosas ahorita, en estos momentos o simplemente para que lo pienses un poco, es para que lo analices y realmente veas qué tan mal estás y realmente te hace disfrutar un día con tus camaradas de llevarse los Xbox y hacer una interconexión y jugar no por habilidades, jugar por tirar barra, por desaburrirse, por, no sé, legarse a una chava. ¿Quién sabe qué cosas pueden pasar? Pero es un comentario reflexivo, señores, para que ustedes piensen que realmente si lo están jugando por diversión ya sea, este, por ejemplo, que yo lo juego a veces con mi hermano, es diversión, señores, no se compara nada cuando yo ya estoy buscando sacar clips, se juega muy diferente cuando tú trates de hacer algo en el juego a que cuando estás disfrutando plenamente, cuando tú ya, este, lo juegas con un fin cero de deportista, si me entienden, esto es un, ¿cómo llamarle?, un cambio muy necesario en tu persona si es que juegas demasiado porque va a traerte muchos beneficios, ¿cómo qué beneficios, Stylos? Bueno, vas a estar más relajado a la hora de jugar, te van a dar más ganas de jugar, vas a conocer gente más sociable, vas a tener, pues, bastantes, pues, oportunidades de conocer gente todavía más grande. La verdad es que estos cuates, este, me cayeron muy bien. Hay gente que todos los días me manda solicitud de amistad, pero ya les mencioné, camaradas, que no puedo porque luego se molesta uno al otro. Son muchísimos los que me mandan solicitudes al día. Fácil, son unos 40 por día que me mandan la solicitud. Algunos se repiten, algunos otros nada más me las han mandado. Algunos me dicen, oye, agrégame, por favor, y, pues, le contesto el mensaje, que gracias por el apoyo y todo. Pero hay otra gente que me dice, este, oye, güey, agrégame, y entonces me quedo de qué pedo, pues, si tú eres el interesado, ¿no?, pero bueno. Eh, y la verdad es que jugar así, no sé. Yo preferiría mucho jugar con una persona así, a un super mega pinche pro, super prrr, super prrrro. ¿Y por qué estar el uso? Pues, bueno, señores, a veces como que en mi vida falta un poco de calma, ¿no?, de tranquilizarse un rato y jugar así como estas partidas hacen que te relajes bastante. Yo no sé ustedes, creo que varias de nosotros tenemos nuestros problemas y el entrar en un videojuego es algo muy, muy especial. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado, que le den like y favoritos a este video, que te suscribas para más, y ya sabes, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!